Te retorno a Felleris Original La nena conmigo baila Se ve muy bien con su figura coquita Ya yo no encuentro que hacer Cuando ella pasa por mi lado Yo la invito a bailar La gente por ahí comenta Que se mueve de verdad Cuando ella pasa por mi lado Yo la invito a bailar La gente por ahí comenta Que se mueve de verdad Me gusta como ella baila Y mueve su figurita Esa nena me fascina Por su forma de bailar Me gusta como ella baila Princesita Pa' que lo bailen pegado De lado a lado La nena conmigo baila Se ve muy bien con su figura coquita Ya yo no encuentro que hacer Cuando ella pasa por mi lado Yo la invito a bailar Yo la invito a bailar La gente por ahí comenta Que se mueve de verdad Que se mueve de verdad Me gusta como ella baila Y mueve su figurita Esa nena me fascina Con su forma de bailar Con su forma de bailar Me gusta como ella baila Y mueve su figurita Princesita Muéveme esa figura mami Que así es que me gusta Así es que me encanta Y así es que la quiero Respirando debajo del agua ¡Gracias! 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 Oye mi amor Oye mi amor Tú eres la nena Que controla mi ilusión Oye mi amor Oye mi amor Tú eres la nena Que controla mi ilusión Oye nena Te quiero mucho Oye nena Tú has entrado Oye nena En mi corazón Oye nena Y te lo ha robado Oye nena A mí me encanta Oye nena Cómo te mueve Oye nena Esa figurita Oye nena A mí me entretiene Oye nena Dame gusto Dame gusto Baby Ritmo 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 Cómo me gusta en México. Maregan que estudio, mami, que lo cuida. También tengo techeta ahí. Ángel Gabriel, dame swing. ¿Te gusta? Te lo regalo poquito a poquito, pero sabrosito. Se lo regalo, ponme una parte de atrás de la mano y entonces te la ecuación. ¿Te gusta? Te lo regalo. Yo tengo que verlo. Te lo regalo. Te lo regalo, te lo regalo. ¡Sumelo te lo regalo! ¡Ya su, tía! ¡Vamos! ¡Eh, tía! ¡En seguimiento en los dos los dos los dos! Oye nena no me lastimes te llevo dentro de mi De seguro soy aquel que te hará muy feliz Oye nena no me lastimes te llevo dentro de mi De seguro soy aquel que te hará muy feliz Original de Carlitos Tobey Verdes ojos achinaditos la nena que a mi me gusta Tiene los ojos bonitos Verdes ojos achinaditos la nena que a mi me gusta Tiene los ojos bonitos es que esa nena lo baila bien Tiene los ojos bonitos aunque un poco achinaditos Tiene los ojos bonitos Esa chiquita tiene cintura tiene los ojos bonitos Ella lo baila con sabrosura y tiene los ojos bonitos Tiene los ojos bonitos Tiene los ojos bonitos Y X Tiene los ojos bonitos La protected Tiene los ojos bonitos Adelante Les ojos bonitos Y Et Mes Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.